El virtual triunfo de Alfonso Martínez como candidato independiente a la alcaldía de Morelia es un acicate para los partidos políticos que no supieron acercarse a la ciudadanía para saber lo que quiere, reconoció Salvador Abud, presidente municipal de la capital michoacana. En entrevista, el alcalde Moreliano dijo que el resultado de la elección debe llevar a la reflexión a políticos y funcionarios públicos a replantear el trato con la población. Los resultados en general nos deben a los que estamos al frente de administraciones o los que están en los partidos políticos de dejar enseñanzas, de dejar quizá la necesidad de replantear muchas cosas, nuestras actitudes, nuestras prácticas, el tema del acercamiento o no acercamiento que se tiene con la sociedad, qué tan hábiles hemos sido para detectar el sentir de la población. Salvador Abud dijo que la muestra más clara del alejamiento de los políticos y servidores públicos de la población es el triunfo que obtuvo el virtual gobernador de Nuevo León, donde la gente se cansó de que le ofrecieran un producto que para nada cubría sus necesidades. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.